Si supieras cuantas noches lloré cuando te fuiste de mi Preguntándome que hice para que me dejaras así Loco de amor y pena, sin ti yo me quería morir Y pedía que volvieras porque ya no quería sufrir Te necesité y tú no pensaste en mí Hoy que vuelves ya es muy tarde, el olvido vino antes Y me ayudó a sacar del corazón tu cariño y me quitó de llorar Hoy que vuelves ya es muy tarde, porque ya dejé de amarte Y solo encuentras aquí, al hombre que ya no tiene nada de amor para ti Si supieras cuantas noches lloré cuando te fuiste de mi Lloré cuando te fuiste de mi Preguntándome que hice para que me dejaras así Loco de amor y pena, sin ti yo me quería morir Y pedía que volvieras porque ya no quería sufrir Te necesité y tú no pensaste en mí Hoy que vuelves ya es muy tarde, el olvido vino antes Y me ayudó a sacar del corazón tu cariño y me quitó de llorar Hoy que vuelves ya es muy tarde, porque ya dejé de amarte Y solo encuentras aquí, al hombre que ya no tiene nada de amor para ti Na, 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 na Y solo encuentras aquí, al hombre que ya no tiene nada de amor para ti Gracias.